Hola Diablos! Otra foto! Aquí en medio ¿Con él o con quién? Con los dos Que la tomen ellos! Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Ah, va! ¿Con cuál? Con este Decirle ahí, no sé a... ¡Hasta el favor! ¡Va! ¡Este! ¡Mona! ¡Mona! ¡Hace el paro! ¡No! 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 ¡Este! ¡Mona! ¡Clado! ¡Pámonos! 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 ¡Pago en el piso! ¡Pámonos! 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 ¡Ahita! ¡Muace! ¡Cuidante! ¡Cúidante! ¡Ya! ¡Muace! Y Lulo se va a subir... ¡Lulo! ¡No! ¡Muace! ¡Muace! adiós y mi bolsón yo no veo a nadie drama pollo vamos a meter tranquilo nada otra vez que me dolió amigo a mí el pecho me dolió de la resistencia a mí no ya mejor por ahí me tiró en medio por ahí se golpeó en medio por ahí se golpeó en medio el pecho me golpeó en medio el pecho me golpeó en medio el pecho me golpeó en medio no sé no sé a mi corazón como me duele bien grabado ahi está recto así me veo en la golpeo tapando tapando todavía con este que me dijiste ay me cansé hoy si fuera agarrado ya no aguanto ya no me queda cosa que me bajaron llevando como diablo me tenía después y me logré para después que sólo uno le hiciera de parado sí pero ya todo es con las amiguitas de la casa es que iba a darse me duele el corazón me duele me duele me duele a cual de todas estas hay que subir otra la chiva esta que esta enfrente esta ah miren la gran fila que tenemos que estar haciendo para subir los altagadá no 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 y el rápido la vuelta para esta para esta, para esta como ella está grabando está grabando y yo para va grabando todavía mira, esta va sola pero invisible la rama Antoña rusa la de allá estuvo bien para la de Guatemala y ustedes como se sintieron estando parado, se siente mejor se siente masivo pero si te desubicabas también es que a mi me desubicaron porque me pago llevando la Alejandra y vas a creer que la Alejandra me agarraba a mi ¿como me...? hay que pasar la fila porque hay mucho tiempo hay que pasar solo hay que esperar que hacen 15 minutos y uno está grabando para tocar ajá, mireme yo estando ahí ya no me podía parar porque me agarraban ajá, eres que la agarra a uno no hombre así me estaba la chicle amigo, así me estaba yo gané de vomitar ando cámara mucho comiste láspora como la la tintura hoy me voy a quedar sentado don Johnny para que se vea bien si no, no me va a ver bien para sentir lo bueno si hombre si se le gusta la vista aquí le da gusto la vista a uno porque se ve bien bonito el lugar y todo si y ya vamos nosotros otra vez yo como de de guistria pero se siente más feo estar ahí en medio si te descontrolas si te descontrolas pero si agarras el ritmo tranquilo no, vea que a mi me pasaron votando eso es lo malo pues si te quedas en medio obvio alguien te va a votar chelita mira vaya no, vea que va a votar si te desee si te desee si te desee si te desee n No, 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 no.